Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero presentarte una plataforma que nos va a ayudar a crecer nuestro negocio. Ya sea que tú vendas algo o seas afiliado o seas marketer de CPA o bien tengas un blog, un sitio web y quieras monetizarlo. Hiltopads, que es la plataforma de la cual te voy a hablar hoy, tiene esas dos posibilidades para que nosotros aumentemos nuestro negocio. Ya sea comprando tráfico del bueno para nuestras ofertas o vendiendo el tráfico bueno que generamos desde nuestro sitio web. No te vayas que te voy a desvelar todos los secretos de Hiltopads para que tu negocio crezca contigo al ritmo que tú le quieras dar con el tráfico. Te lo voy a contar todo de principio a fin, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esta es la plataforma de la cual vamos a hablar hoy que se llama Hiltopads o Hiltopads como le quieras decir. Una de las cosas más interesantes que tiene, así nada más de entrada, es el idioma. Tú puedes tener la plataforma tanto en inglés como en español, eso ya es una ventaja porque no muchas plataformas tienen el idioma nativo para nosotros. Hiltopads sí que lo tiene. Si tú te sientes más cómodo con el inglés, ves, ahí te lo ponemos en inglés, publishers o advertisers, make big money from your website, monetize, easy self-service platform, lo que tú quieras. Vamos a ponerla en español para que todos hablemos el mismo idioma. Esta es la interfaz y aquí tú puedes hacer dos cosas o bien vender, vender el tráfico que estás gestionando desde tus sitios web o comprar tráfico hacia tus ofertas, hacia tus landings, hacia tus ofertas de CPA o lo que tú quieras. Ves, aquí está, gana mucho dinero con tu página web, monetiza, plataforma de autoservicio fácil para anunciantes, viene el editor, el anunciante, los formatos de anuncios. Vamos a ver los formatos de anuncios. Tenemos estos formatos de anuncios que son las notificaciones emergentes. Voy a poner en inglés esta parte porque estamos más acostumbrados. Push notifications, es decir, las notificaciones emergentes. Video ads pops, ya sea popander, pop normal, direct links y display banners. Estos son los tipos de formatos que tienen para anuncios. Y además nos dice que es una de las mejores alternativas para AdSense. Si tú tienes un sitio y lo quieres monetizar, esta es una de las mejores alternativas que hay. Te muestra aquí exactamente los tipos de anuncios, InPage, VAST, VPage, lo voy a poner nuevamente en español. Anuncios en vídeo, ves, este tipo de anuncios es el que manejan, es muy bueno. Es una alternativa muy buena para los anuncios de YouTube. Publicidad por debajo, que es el popander, emergente, que es el pop normal. Su modelo de pago es CPM, te pagan por mil, cose por mil. También tienen enlaces directos, banners con estas medidas. Luego como anunciantes, ves, vendemos el mejor tráfico global, popular y no tan popular. Atentos. Tú aquí puedes comprar tráfico mainstream o para adulto. Tienes las dos opciones, las dos posibilidades. El depósito mínimo es a partir de 50 dólares, lo que le hace una de las más accesibles, porque el depósito no es tan alto. Es autoservicio, tienen varios sistemas de pago. Esta es la focalización del público, ves, tienen geos ya sea por país o por ciudad, por tipo de dispositivo, por idioma, por tipo de navegador o sistema operativo. Por tiempo, también tú puedes definir una hora para poner los anuncios. Tienen medios de Estados Unidos, tienen límites de frecuencia, si tienes CAP, si no tienes CAP. Listas blancas y negras, por lo tanto, puedes optimizar de una manera sencilla. Operadores móviles disponibles y rangos de ICP. Las mejores geos con las mejores tarifas. En desktop, en Android o en iOS. Tú ahí puedes trabajar perfectamente con cualquier plataforma que te sientas cómodo. Te dejo el enlace aquí en la descripción para que puedas darte de alta. Tienen un estimador de tráfico, pero para ir al estimador de tráfico tienes que darte de alta. Y darse de alta es súper fácil. Ahora lo vamos a ver. Vamos a acabar de mirar esto, el tráfico verificado, tarifas competitivas, CPM, coste por mil, según el GEO, plataforma de autoservicio. También tienen RTV para medios. Es compatible con todos estos trackers, BIMO, Volum, RedTrack, Eitaro, bla, bla, bla. Tienen buenas sinergias con muchos anunciantes y únete. Lo primero que vamos a hacer es darnos de alta. Vamos a registrarnos. Y tú aquí tienes que elegir lo que quieres ser. Soy el anunciante o el editor. Si tú quieres vender tu tráfico, eres editor. Si quieres comprar tráfico, eres anunciante. Bueno, pones el que mejor se ajuste a ti. Tu nombre, tu correo, una contraseña. Aceptar los términos y te registras. Ya, es así de fácil. Atentos. Usar múltiples cuentas para un solo usuario está prohibido. Solo tienes que tener una cuenta para tu usuario. De lo contrario, te pueden banear. Bueno, yo como ya estoy, voy a entrar a mi cuenta. Le voy a dar a iniciar sesión. E iniciar sesión. Mira, aquí está. Esta es la interfaz. Muy sencillita. Dice que si quieres ponerlo en español o en inglés, puedes decirle sí, por favor, o no, gracias. En este caso, vamos a ponerla en español para que todos entendamos lo que hacemos. Mientras tanto, sigue a Hiltopaz en todas sus redes sociales. Te las dejo aquí en pantalla y también abajo en la descripción. Tienen un canal oficial. Te lo dejaré también aquí abajo. Y seguimos con el video. Inicia sesión nuevamente. Mi cuenta es de anunciante porque yo la he usado para comprar tráfico. Pero tú puedes usarla también para vender tu tráfico. Puedes añadir fondos con Wise Transfer, Paxum, Visa, Bitcoin, USDT, Wise, Capitalist. Tú eliges la forma de pago que más te convenga, la que te sea fácil esa. Vamos a darle una mirada a las herramientas de estimación, que eso es muy, muy importante. Formato. Vamos a suponer que yo quiero hacer un video BAS para móvil. Aquí dice canales de tráfico, blanco para todos los canales. O bien, puedo elegir el canal. Normalmente, yo uso Mindstream, High Activity, pero tú puedes usar el que quieras. El no Mindstream es adulto. Vamos a suponer que yo quiero el High Activity. Navegadores, incluir. Y yo pongo aquí los que quiero Chrome, Safari y todos los browsers nativos. Yo los pondría. La gente normalmente no tiene un navegador puesto a propósito, sino que usan los que tienen su dispositivo móvil de manera nativa. Voy a poner estos así para muestra. El sistema operativo, yo quiero que sean solo de Android. Y las Geos, tenemos nivel 1, 2, 3. Es decir, los Tier 1, Tier 2, Tier 3, Europa, Asia, África, bla, bla, bla. Podemos elegir los países. Entonces, atentos con esto, también podemos poner desconocidos o proxys con proveedores por satélite. Y luego ya todos los países. Vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, para México. Ahí está. Y le doy la estimación. Me voy hacia abajo y ve cómo ya me tienen la estimación. De todo esto que yo le pedí, si quiero hacer anuncios en dispositivos móviles con Mindstream. Gente que está muy activa en su dispositivo móvil con todos estos navegadores Android en México, pues estos son los resultados. Mira, esto es todo lo que yo tendría. Y lo que te pone en azul es el CPM, lo que me costaría a mí por mil impresiones. Aquí, por ejemplo, a 0.90, tengo una conversión de 1.25 y 5 millones de impresiones. Luego, si quiero más, fíjate, cuando vamos hasta acá, 9 millones de impresiones a 1.65. El CPM mínimo para México, 76. Y el recomendado, 0.80. Lo cual quiere decir que yo pagaría 0.80 céntimos por cada mil impresiones. 0.80. Lo cual está muy bien. Vamos a ver mi cuenta. Fíjate dónde dice mi cuenta. Aquí están tus datos. Luego, la información de tus facturas. La situación fiscal. Todo esto es obligatorio. Tienes que ponerlo de manera obligatoria. Puedes cambiar tu contraseña. La seguridad en la cuenta. También tiene NAPIS. Y vamos a ir al gestor de campañas. Y dice, haz tu primer depósito para comenzar tus campañas publicitarias. Hacer depósito. Tus campañas. Añadir campaña. Herramientas. Vamos a dar clic en añadir campaña para irnos muy rápido. Quiero que conozcas esta parte porque es súper, súper importante. Te dice que debes hacer el primer depósito para que las campañas sean aprobadas. Si no has metido dinero primero, que son sólo 50 dólares para empezar, no te autorizarán las campañas. Aquí viene el estado, que es la actividad de la campaña en tiempo real. Puedes ponerlo en tiempo real o no. El formato del anuncio. A mí me está funcionando bien lo que son los anuncios en móvil. Así que voy a poner eso. Puedo hacer CPM o CPC. Para empezar voy a hacer CPM. Formato. Video. Canales de tráfico. Voy a usar Medium porque es una prueba. Yo todas las pruebas las hago con Medium. Nombre de la campaña y vamos a poner videos Hotmart, por ejemplo. Control de la frecuencia. Está activa para que me muestre un anuncio cada 12 horas para o el cartel publicitario a la campaña. En este caso para la campaña. Focalización de la campaña. ¿Dónde la quiero? ¿Qué geos? Voy a poner Geo México. Vamos a probar con México. Navegador. Sí quiero poner los navegadores que yo quiera. Vamos a incluirlos todos. Todos los navegadores. Si le doy así, me los incluye todos. Sistema operativo. Solo quiero los Android. ¿Tipo de dispositivo? Pues únicamente. Mobiles. Y también quiero tablets. Esas dos. Los operadores móviles. Si yo le doy a incluir, tengo que poner los operadores. ¿Ves? Aquí están. México. Está Telmex. Telmex DSL. Grupo Telecomunicación Mexicana. Y Telmex. Yo no lo voy a poner incluir y así se ponen todos los que haya. ¿Tipo de conexión? Puedo incluir 3G o Broadband. Lo voy a quitar para que sean todos. El idioma. No lo voy a incluir porque en México pueden hablar español o inglés. No voy a poner rangos de IP. Las versiones del sistema operativo. Yo quiero que mi anuncio se vea a partir del Android 8. ¿Ves? No quiero los viejitos porque ahí no se ven vídeos. Y los sistemas operativos a partir del 11. Windows no y Mac OS no porque no estoy usando escritorio. Puedo poner marcas. ¿Ves? De los dispositivos. Pero eso me da igual. El ICP puede ser Telmex, Primex, Mexpal, Mexicom. Pero lo voy a dejar así para que me ponga todos los ICPs. Aplicaciones móviles. Puedo incluirlas. Mira Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Baidu. Yo voy a ponerlas todas. A mí no me importa. Así que las dejo todas. Intereses. Súper importante. Intereses. Y aquí fíjate que te pone este tipo de intereses. Voy a poner yo deportes, películas, música. Como ves tiene muchísimo adulto y lo cual está muy bien. Voy a poner esos de momento. Lo dejo ahí. Filtrar por proxies. Los proxies ya sabes que no son robots. Pero son gente que probablemente no está en el país. Yo le voy a poner prohibir filtro vista web. Lo voy a dejar. Esta es la optimización automática. La puedo poner o no. Le vamos a dar clic para que veas cómo es. 90 días de intervalo. O 1, 2 días, 5. Vamos a poner 3 días. Acción. Zona de listas negras. Impresiones. Más alto. Mínimo X. O menos. Mínimo X. Y aquí ya sería algo más complejo. Y no lo voy a ver en este vídeo. Y aquí vienen los límites de la campaña. Impresiones diarias. Total de impresiones. Límite diario de presupuesto. Total de presupuesto. Y cuándo quieres que lo pongamos. Equitativamente o lo antes posible. Presupuestos. Mínimo son 20 dólares. Así que yo pondría 20 dólares. Y el total yo lo pondría en 50 dólares. Que es el mínimo que me permiten. Lo actualizo. Ya está. Ven. Esto no lo quiero. Esto tampoco. Que vayan como quieran. Pero que vaya equitativamente. Puedo poner un calendario de campaña. Por ejemplo. De lunes a viernes. Ahora mismo no lo quiero. Después tengo que subir mis vídeos. Tamaños aceptables. De 360-240. Máximo 10-27-80. Esos son los formatos del vídeo. Y el máximo de 40 megabytes. Y el volumen de tráfico que me ponen. Con todo lo que yo he puesto ahí. Me pone un CPM Premium. Para mi segmentación 1.83. O el mínimo 1.27. Las impresiones de medio para 30 céntimos. Son de 25.000. Yo aquí ya con estos dos datos. ¿Ves? 1.83-1.27. Pondría el CPM. Ellos me recomiendan un CPM de 1.80. O 1.27. Lo dejo ahí en 1.61. Que está muy bien. Y le doy a añadir campaña. Ahora mismo no lo voy a hacer. Porque no he puesto creativos. Pero así es como se hace una campaña en Hiltopads. Y esta es la parte de anunciante. Pero también hay una parte de editor. Que veremos otro día. Hoy ya no nos da tiempo en este vídeo. El tráfico es bastante bueno. El precio es muy bueno. Y la optimización es muy sencilla. Con las herramientas que ellos nos dan. Has visto que darse de alta es súper sencillo. Voy a cerrar yo ahora mismo la sesión. Ya sabes. Te registras. Y empiezas a trabajar con Hiltopads. En la descripción del vídeo. Te voy a dejar el acceso a Hiltopads. Y atento que te voy a dejar un código especial. Aquí abajo en la descripción. Hiltopads es una buena alternativa. Para nosotros que hacemos anuncios. O que queremos vender nuestro tráfico. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Solo quería presentarte esta alternativa tan buena. Que es Hiltopad. Para crecer tu negocio. Ya sea comprando o vendiendo tráfico. De una manera sencilla. Intuitiva. Y que es extremadamente competitiva. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más que agradecerte el tiempo. Que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!